Has encontrado un producto para vender, has creado tu tienda online, pero las ventas no llegan. ¿Qué está ocurriendo? En este vídeo te voy a dar unas cuantas estrategias para que puedas revisar a fondo tu tienda online. Así descubrirás por qué las ventas no están llegando. Para el final de este vídeo sabrás los errores más comunes de diseño web, los detalles esenciales para brindar una buena impresión a los usuarios, qué aplicaciones necesitas para aumentar las conversiones, cómo utilizar el análisis para optimizar tu tienda para las ventas y alguna cosilla más. Si estás preparado, comenzamos. Hola, soy Ana de Shopify. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y clicar en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. El vídeo de hoy lo hacemos a petición de Jesús Linares. Esto es lo que él nos comenta. Es comprensible que te sientas un poco desmotivado si las ventas no llegan, especialmente cuando escuchas las historias de éxito de otros emprendedores. Pero no te preocupes porque en el vídeo de hoy voy a darte unas cuantas estrategias para solventar este problema. Voy a asumir que ya estás recibiendo tráfico web, pero si no es así, te dejo un vídeo en la descripción. Allí te contaré unas cuantas estrategias para recibir tráfico web completamente gratis. En el canal tenemos muchos vídeos ya enseñándote técnicas para promocionar tu negocio y tu producto. ¿Cómo promocionar tu negocio? ¿Cómo promocionar tu producto? ¿Conseguir tráfico web? Hay cientos de vídeos. Así que siento decirte que si ni con esos vídeos consigues tráfico, puede ser que tu producto no sea tan bueno como pensabas. No pasa nada, muchos emprendedores fracasan antes de tener éxito. Así que puede que este sea tu caso. Quizás deberías de revisar tu idea de negocio. Quizás tu nicho no es el adecuado o el mercado es demasiado pequeño o la demanda no es suficiente. Puede haber mil y unas razones por las que no estás consiguiendo tráfico. Pero bueno, resumiendo, vamos a asumir que tráfico ya tienes. Así que si ese es tu caso, comenzamos. Voy a decir una cosa de la que me voy a arrepentir en cuanto la diga. No tienes que tener tu tienda completamente terminada. Esto es el 100%, porque si esperas a que esté al 100%, jamás llegará ese momento. Créeme, el miedo ese a emprender nos hace que cada detalle o pequeño error que pueda haber en tu web te eche para atrás. Así que lo ideal es que cuando esté más o menos lista, la lances. Eso sí, hay algunas cosi... Eso sí, hay algunos detalles que son esenciales para la experiencia de usuario. Y esos no los debemos de pasar por alto. Vamos a ver cuáles son esos detalles esenciales. En primer lugar, las faltas de ortografía. Y antes de que me digas que eso es imposible, revisa tu web una vez más. No veas la de veces que me he encontrado con emprendedores que tienen sus tiendas llenas de faltas de ortografía, especialmente en las descripciones de producto. Eso puede ser lo peor que te puedas imaginar. Imagínate que en tu web estás intentando que alguien compre un vino de una selección especial. Y en tus descripciones aparece algo así como delicado aroma con matices frutales. Una primera nota fresca recuerda a la lluvia en verano. Anticlimático, ¿no? Otra cosa que tienes que revisar en detalle son los enlaces o fotografías de tu página. A menudo me encuentro con tiendas que tienen enlaces rotos o fotografías que no cargan. Y déjame decirte que no hay cosas que generen más desconfianza que este tipo de detalles. Y además, no te cuesta nada, así que ve y revisa esos enlaces y fotografías de tu página. Y no quiero poner ejemplos para que nadie se ofenda. Pero no veas la de veces que me piden revisar una tienda que tan siquiera está terminada. Bloques sin completar, imágenes que no cargan, enlaces que no llevan a ninguna parte, secciones vacías. Todo esto puede ser crítico para tu tienda online. Deadlink Checker es una herramienta gratuita que puedes utilizar para comprobar los enlaces rotos de tu página. Simplemente introduces la URL que quieres revisar y la página te mostrará un informe completo con todos los fallos. Otra cosa muy importante también es el footer. Aquí es donde muchos emprendedores dejan partes sin acabar. Claro, está al final de la página y prácticamente nadie lo verá. Probablemente ni tan siquiera tú te des cuenta. Pero si alguien lo hace, dará muy mala impresión, así que ten cuidado con esto. Esto puede ocurrirte si coges alguna plantilla en inglés. No pasa nada, pero asegúrate de que todo lo traduces al español. Si no, tampoco dará muy buena imagen. Una cosa más, ya que estamos hablando de detalles. Dedica tiempo a revisar el diseño de tu página web. Con esto no me refiero solo a las pequeñas cosas, sino a mucho más en general. Por ejemplo, la tipografía o los colores de marca. Todos estos tienen que favorecer las conversiones. Si quieres aprender más sobre diseño web, te dejo un curso en la descripción. En él aprenderás todo lo necesario para crear una página web que genere conversiones. Y si insisto tanto en esto, es porque muchas de las páginas que reviso no tienen el mejor diseño. Esto es triste decirlo, pero es algo muy importante que podría estar evitándote tus primeras ventas. Así que si no te sientes demasiado cómodo en el diseño o no quieres aprender en el curso que te he dejado en la descripción, contrata a un experto de Shopify. Estará encantado de ayudarte. Te costará dinero al principio, pero puede ser lo que haga que tu negocio prospere. Yo voy a asumir que lo quieres hacer completamente solo. Y vamos a pasar a hablar de algunos detalles más avanzados. Si te estoy aburriendo y de verdad tienes todo esto controlado, te dejo las marcas en la descripción. Puedes pasar a la siguiente sección. Pero yo por si acaso me quedaría. No subestimes lo que puedes aprender aquí. En primer lugar, la imagen del banner. Esto es lo primero que verán tus usuarios al llegar a tu web. Por ello, tienes que tener especial cuidado. La imagen del banner debe ser una foto de alta calidad de un producto o una foto que sea relevante para tu nicho. Si utilizas imágenes de baja calidad, esto puede hacer que tus clientes huyan de tu tienda. Piénsalo. No solamente hay que ser profesional, sino también parecerlo. Y no te preocupes porque no tienes que ser fotógrafo profesional para crear imágenes de alta calidad. Puedes utilizar alguno de estos bancos de imágenes. Son completamente gratuitos. Mira, por ejemplo, Unsplash o Burst. En el caso de Burst, al ser un sitio de Shopify, la mayoría de las colecciones han sido creadas para ser usadas en tiendas online. Incluso hay una sección de negocios donde puedes encontrar inspiración. Tips de marketing, fotografías de productos en tendencia y mucho más. Como ya te dije, puedes utilizar una foto de producto o algo que refleje tu marca. Por ejemplo, Animana fabrica prendas con procesos sustentables de camélidos que viven en libertad en la Patagonia. Por ello, han decidido mostrar a estos animales en su entorno natural en su banner. Lo siguiente a considerar son los menús de tu tienda. Esto es lo que da estructura a tu sitio web y lo que ayudará a tus clientes a navegar por la tienda. Pueden estar en la parte superior o izquierda de tu página y ayudarán a conectar cada una de las secciones de tu tienda. Sobra decir que los menús deben de facilitar a tus usuarios que encuentren aquello que es lo que están buscando. Por ello, yo te recomiendo estos cuatro menús principales. Devoluciones, envío, sobre nosotros e información de contacto. Cada una de estas secciones puede vincularse a una página de Shopify. También puedes optar por juntar envíos y devoluciones o dejar parte de esta información en tu sección de preguntas frecuentes. Puede que te pregunte si toda esta información es necesaria. Una vez más, dependerá... Una vez más, solo puedo decirte que dependerá de tu caso concreto. Por ejemplo, imagínate que tienes una tienda de regalos. Ahí será muy importante informar de los tiempos de envío. No queremos que los usuarios compren un regalo pensando que llegará a tiempo y que luego llegue tarde. Como puedes ver, aquí tenemos la página del Centro Óptico de la Costa, que es un excelente ejemplo. Ellos tienen un enlace a su página sobre nosotros, una sección de contacto y las preguntas frecuentes. Si clicamos en las preguntas frecuentes, podemos ver que tienen toda la información que necesitamos sobre los envíos y devoluciones. Justo aquí. Por su parte, la tienda de alimentos saludables, Be Roots, tiene una sección de contacto y otra sobre nosotros. Me gusta mucho que dentro de este menú, tiene subcategorías con distinta información referida a sus valores. Por un lado, su compromiso con el planeta y por el otro, con las intolerancias alimentarias. Sin embargo, sacaría de aquí la información sobre envíos, porque creo que es un poco difícil de encontrar así. No es algo que esperaría encontrar dentro de la sección sobre nosotros. Otra cosa que me gusta mucho sobre el menú de Be Roots es que aprovechan esta sección de aquí arriba para promocionar que tienen envío gratis. Esto me lleva al siguiente punto importante, incluir un banner de envío gratuito. Esto puede parecer un detalle sin importancia, pero lo cierto es que solamente el 35% de los usuarios está dispuesto a pagar por el envío. Eso quiere decir que si el 65% de los usuarios llega a tu web, abandonará la web. Tu tienda. Eso quiere decir que el otro 65% abandonará tu tienda si no sabe con seguridad que el envío es gratuito. Si quieres aprender más sobre cómo gestionar el envío, te dejo un enlace en la descripción. En ese vídeo aprenderás todo lo que necesitas saber sobre la gestión de los envíos, además de unas cuantas estrategias de marketing que te ayudarán a impulsar tus ventas. Mi próxima estrategia puede parecer obvia, pero no lo es. En tu página principal debes de promocionar un producto o una colección destacada. Si tienes un producto o colección que esté llamando la atención más de lo normal o simplemente quieres darle un empujoncito a algún producto en concreto, hazlo en esta página. Mira cómo han implementado esta estrategia en la tienda de relojes MadGun. Justo debajo del banner tienen sus productos en tendencia. Por supuesto que venden más de cinco tipos de relojes, pero con este formato han decidido traer la atención a estos modelos en concreto. Mira, hasta tienen una opción de compra rápida. Se puede ver toda la ficha del producto en una ventana emergente, sin salir de la homepage. Y también se puede completar la compra inmediatamente. Al seleccionar los productos que vayan en tu página principal, asegúrate de que las imágenes... Asegúrate de que tengan fotos llamativas y descripciones redactadas a la perfección. Recuerda, esto puede ser lo último que vea tu cliente antes de comprar o abandonar tu web. Si necesitas ayuda para escribir tus descripciones de producto, te dejo un link en la descripción. En este vídeo no voy a entrar muy en detalle a hablar sobre este tema. Tampoco lo voy a hacer más sobre el diseño web. Te prometo que hemos acabado. Ahora vamos a pasar a hablar de otro de los errores más comunes. Más concretamente, vamos a hablar del número de productos. Este es uno de los grandes errores que cometen los emprendedores. O muchos productos o apenas ninguno. En primer lugar, podríamos tener categorías muy vacías o apenas productos en la tienda. Esto da la sensación de que tu tienda no es muy de fiar. Justo en el lado contrario, tendríamos tiendas cargadas de productos. El hecho de tener muchas opciones abruma al usuario. Y no decidirse por comprar un producto es lo mismo que decidirse por no comprar ninguno. Ahora sé lo que me vas a preguntar. ¿Cuántos productos debo de tener en mi tienda? El número exacto no te lo puedo decir. Dependerá mucho de la tipología de tu tienda. Pero para una tienda de nicho, yo recomiendo en torno a unos 20. Eso podría estar bien. Eso sí, asegúrate de no añadir cada variante con un producto diferente. Todas deberían de estar en el mismo producto. Por ejemplo, muchas tiendas tienen distintos productos que en realidad son el mismo. Y la única diferencia es el color o el estampado. Este tipo de cosas son las que confunden y hacen que el usuario se vaya sin comprar. Si tienes una tienda multiproducto, entonces tendrá sentido añadir más de 20 productos. En este caso, lo que te recomiendo es que optimices la función de búsqueda de tu página de categorías con filtros. De esta manera, independientemente del número de productos que tengas, tus usuarios podrán encontrar lo que buscan sin problemas. Podrán filtrar en cuanto al precio, la talla o el color, por ejemplo. También puede que vendas un solo producto o unos pocos. Esto no es necesariamente un problema, pero yo te recomiendo que lo pongas a la venta desde tu página de inicio. Y si vendes productos caros a un público sensible a los precios, te recomiendo. Pon tres modelos diferentes a precios distintos. Uno caro, otro barato y el del medio. Esto hace que por comparación, el barato se perciba como de mala calidad. Y el caro como, pues eso, muy caro. Así, la gente terminará eligiendo el del medio, ya que por comparación entenderán que es el que tiene mejor calidad y precio. Si quieres aprender más estrategias de fijación de precios, te dejo un vídeo en la descripción. Vale, ahora que tenemos la página de inicio perfecta y todos los detalles bien cuidados, pasamos a hablar de aplicaciones. La tienda de aplicaciones de Shopify está llena de herramientas que te ayudarán a hacer crecer tu negocio o al menos conseguir las primeras conversiones. Así que si tu negocio no prospera, estate muy atento. Para no complicar las cosas, en este vídeo te voy a mostrar dos de ellas, las que considero más importantes. Pero si quieres que hagamos un vídeo sobre más apps, déjame un comentario. De momento vamos con la primera, una app para crear urgencia. Si quieres asegurarte una venta, tienes que hacer que el comprador no piense demasiado. Son estas compras por impulso las que realmente van a marcar la diferencia. Por ello, utilizar aplicaciones que creen sensación de urgencia puede ayudar a reforzar ese sentimiento. Si tuviesen demasiado tiempo, podrían irse a otra página web a comparar precios o simplemente decidir no comprar en tu tienda. Para evitarlo, una de mis aplicaciones preferidas son las de cuenta atrás. En la tienda de aplicaciones de Shopify podrás encontrar muchas opciones que puedes instalar en tu tienda. Prueba, por ejemplo, Ultimate Sales Boost, que tiene más de 7.000 reseñas con un promedio de 4,8. Eso quiere decir que funciona. Esta aplicación tiene además un plan gratuito que te permitirá crear contadores tanto en tus páginas de producto como en el carrito de compras. Cuando los clientes ven que tienen poco tiempo para aprovechar una oferta, estarán más inclinados a comprar. Te he dicho que tus mejores compradores son los que hacen compras por impulso, pero seguramente no todos tus visitantes sean así. Así que para ellos es importante que recopiles los emails. Tal vez no estén preparados para realizar una compra, pero sí para dejarte su correo electrónico. Vamos a ver algunas de las aplicaciones disponibles en la tienda de aplicaciones de Shopify. Puedes usar casi todas estas para enviar correos electrónicos a tus clientes, con ofertas y promociones especiales. Por ejemplo, con Privy puedes crear tus formularios de suscripción con un editor muy fácil de usar, enviar correos a tu lista de contactos, programar correos electrónicos automáticos para recuperar carritos abandonados y muchísimo más. ¿Sabías que un cliente promedio necesita ver un producto entre 3 y 7 veces antes de decidirse a comprarlo? Por ello, recuperar sus emails puede ser una gran idea. Algunas de las estrategias que más me gustan es ofrecer un incentivo. Lo más común es brindar algún tipo de descuento. De esta manera consigues el correo del usuario a la vez que lo incentivas a comprar. Vamos con la última estrategia del día. Necesitas entender tus datos estadísticos. No importa si haces anuncios de Facebook, SEO o redes sociales. Sea cual sea tu estrategia, necesitas entender cómo está funcionando. Cada plan de Shopify viene con una sección en la que puedes acceder desde el panel de control. Aquí puedes encontrar información que te ayudará a comprender por qué no obtienes ventas. La sección de estadísticas tiene un montón de datos e información, pero voy a subrayarte alguna de las más importantes. La primera sección es esta. Aquí puedes ver un desglose con los países desde los cuales está recibiendo visitantes. Puedes utilizar esta información para anunciarte en los países en los que más visitantes recibes. Por ejemplo, aquí podemos ver que para esta tienda online, la gran mayoría de los visitantes provienen de España, pero también tiene visitas desde otros países, incluso desde Estados Unidos y Reino Unido. Saber todo esto podría ser de utilidad también para entender si tendría sentido traducir nuestro sitio web. Por ejemplo, mira la página de esta tienda. Ellos te permiten seleccionar desde la página principal si quieres que las tarifas se muestren en pesos mexicanos o en euros. Esto es genial porque así sus clientes pagarán en la moneda local. Algo que por supuesto deberían de destacar en sus preguntas frecuentes. La segunda sección que recomiendo no perder de vista es esta, donde se pueden ver las visitas según el dispositivo utilizado. Si gran parte del tráfico proviene de dispositivos móviles, entonces es importante asegurar que la tienda esté optimizada para ese dispositivo. Es decir, que todo funcione bien y que se vea de forma correcta. Puedes hacer esto con tu propio móvil. Coge tu tienda y mira. Es el texto legible, las imágenes cargan bien o hay algo que esté fuera de lugar. También puedes ver cómo se ve tu tienda en un dispositivo móvil dentro de Shopify. Para ello, ve a tienda online y personalizar. En la parte superior, clica en este icono y luego, desde el desplegable, selecciona la vista en móvil. Ahora podrás optimizar tu tienda para pantallas pequeñas. Aunque en esta sección vieras que no mucho tráfico está viniendo desde dispositivos móviles, te recomiendo sí o sí optimizarlo para ellos también. La tendencia es que cada vez más usuarios hacen sus compras desde los móviles. Y además, es un factor determinante a la hora de posicionarte en Google. La última sección que sugiero mirar es la de las páginas que tienen un mayor número de visitas. En ella veremos un desglose de exactamente cuántas personas visitan la tienda, cuántas miran los productos e incluso cuántas llegan al checkout. Por ejemplo, si tu tráfico solo visita la página principal, intenta entender por qué no está visitando las secciones de los productos. ¿Es porque no tienes ningún producto en la homepage? ¿O quizás tus fotos no son demasiado llamativas o tus menús no son claros? Podría haber mil y unas razones, pero asegúrate de analizarlas. Si el tráfico visita las páginas de producto, pero quizás no se animan a comprar, podría ser un indicador de que tus fotos no son las mejores o que las descripciones no son demasiado claras. Otro problema podría ser, por ejemplo, que los gastos no estén del todo claros. Por ejemplo, si habrá que pagar por el envío o por impuestos aduaneros. Lo cierto es que analizar los datos es esencial, pero esto daría para un vídeo entero. Así que si quieres que hagamos uno, déjame un comentario. Y ya está. Esto es todo lo que tenía para contarte hoy. Dime en los comentarios si estos consejos te resultaron útiles. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube y clica en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Yo me despido por hoy. Como siempre, aprende más y emprende mejor.